Sigue la consternación en esta región del país debido a la información en torno a la forma como aparentemente un hombre se intoxicó al tomarse una bebida conocida como Yajé, una bebida que es curativa y tradicional en esta región del Pacífico, pero que al parecer en este caso afectó severamente la salud del hombre. Tanto la policía como la oficina de gobierno han manifestado que la comunidad debe tener una serie de recomendaciones a la hora de consumir ese tipo de bebidas. Las primeras investigaciones indican que John William Rangel Cano, sargento activo del ejército, habría muerto por intoxicación severa causada por una sustancia conocida como Yajé. Las autoridades investigan el caso. Nosotros como policía estamos verificando, no tenemos claridad todavía, se manifiesta eso, ya están las unidades de laboratorio de criminalística nuestro identificando y tomando unas versiones y verificando para verificar esa veracidad de esa supuesta afirmación que se está haciendo en este caso. La recomendación de las autoridades es que las personas tengan cuidado con este tipo de prácticas. Es muy preocupante que en un momento dado personas sin saber exactamente qué camino van a tomar o hacia dónde los va a conducir una bebida, un brebaje, cualquier situación lo hagan. Entonces voy a dialogar con el señor Coronel Correa como muy en detalle la situación y el llamado a toda la comunidad, por favor, sustancias que no conozcan, no las ingieran, porque puede ser bastante dañino. Los familiares del hoy muerto aseguraron que él había venido a Buenaventura a un balneario donde le iban a dar un bebedizo para curarse de una enfermedad que lo tenía en silla de ruedas. Sin embargo, después de tomarlo convulsionó y horas más tarde falleció en una clínica.